Bienvenidos a Jornada NBA, de 82 partidos de temporada regular a 16 victorias en los play-offs para ser campeones. Los Golden State Warriors tomaron el control de la serie en el juego 5 de las finales contra los Boston Celtics para colocarse a una victoria del campeonato. Soy Patricio Hegevich, no olviden suscribirse al canal de NBA México y vamos a lo mejor del juego 6. Con la serie de vuelta en Boston, los Warriors Steph Curry con la oportunidad de conquistar el campeonato, pero Jason Terum y compañía tratando de evitarlo. Terum con el step-back ponía arriba por 12 a los Celtics en el inicio del juego, pero respondiendo como en toda la serie, Curry primero con la entrada y luego el extra pase en la esquina y como si nada hubiera pasado, los Warriors tomaban la ventaja. Durante el primero y segundo cuarto, Golden State inició una racha de 21 puntos seguidos sin respuesta de los Celtics. Los Warriors peleando cada posesión y de igual forma en la defensa, Wiggins los colocaba arriba por 15 puntos en el rompimiento. Boston tratando de mantener el partido a buena distancia, Terum con el aero step recortando la diferencia. Solo que Curry siempre tendría una respuesta, él anotó 6 triples en la noche. Y para finalizar la primera mitad, Draymond Green con una de sus 8 asistencias y los Warriors se iban al descanso arriba por 15 puntos. Green contribuyó en todo lo posible creando espacio para el triple de Curry. Stephen Curry terminó el partido con 34 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Jalen Brown, siendo la esperanza de Boston, él anotó 34 puntos y después Corford cortaba la ventaja con el falicuenta. Parte de sus 19 puntos del partido. Con 5 minutos por jugar, Boston que estuvo abajo por 22 colocaba la diferencia 8, pero un error lo cambia todo. Y Green con su mejor partido de la serie, además de las 8 asistencias, tuvo 12 puntos y 12 rebotes. Y para cerrar el partido, la serie y la temporada, Curry una vez más, saboreando su cuarto anillo y con emociones después de un par de años de dificultades, los Golden State Warriors son los campeones de la temporada 2021-2022. Celebran en Boston, marcador final 103-90. Por primera vez en su carrera, Stephen Curry es nombrado el MVP de las finales y los Warriors se convierten en la tercera franquicia más ganadora en la NBA. Con 7 títulos, ganan la serie 4 juegos a 2 y Green, Thompson y Curry comparten 4 campeonatos. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México. Cada martes, un nuevo episodio de Trivia NBA. La WNBA, cerca de llegar a su mitad de temporada. No se pierdan lo mejor en el canal. Gracias por acompañarnos en la temporada conmemorativa 75. Soy Patricio Hegevich y nos vemos la siguiente temporada para más Jornada NBA.